...todo el país. Preparado, Alexander, para por fin el primer lanzamiento de este partido. El batazo de Fly Profundo, Jardín Izquierdo, la bola, atrás, atrás, y se fue. Al primer lanzamiento es un ron de Emilio Bonifacio, y el Licey está ganando 1 por 0. ¿Cómo que dice Franklin? Aquí hay esto, un billabú, porque fue así el otro día. ¿Cómo que dice Franklin? Un daire un blanco. Un palo acechado. Buenas noches, Michelle. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, José Antonio. Y buenas noches a todos los televidentes. Feliz año. Ya estamos en el 2004. Primera transmisión de la cadena de los Leones del escogido en este nuevo año. Y ahí está de nuevo la repetición de Sirena. Al primer picheo, Emilio Bonifacio bateando a la derecha. Pega cuadrangular y el Licey marca la primera del partido. Los Leones hoy con... ¡Gracias! ¡Gracias!